bueno chicas vamos a empezar yo tengo esta cajonera de 9 cajones y bueno acá tengo más lo que es este mis accesorios pelucas para la cabeza, adornos para el cabello y bueno mis collares que acumulen muchos durante mucho tiempo y cuando me volvía loca de los collares y todo eso bueno me compraba varios y les voy a mostrar cada cajón y cada y cada collar ok en el primer cajón tengo collares este son unos collares de flores de flores tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 collares de estos compraba varios pero dejé de usar un tiempo porque me daba mucha alergia yo tengo la piel, la parte del pecho un poco más débil, más delicada y a veces me da como unas alergias pero bueno estos son así más o menos son así y me gustaban así porque me gustaba como para combinar con el maquillaje y cosas así ¿no? que se vea un poco colorido y bueno pero están muy bonitas por ejemplo hay en color morado también hay en varios tonos y no están súper caros ni nada están a un precio bonito bonito bueno y acá tengo en azul tengo en rosa con unas flores verdes en morado como un color aqua y acá tengo uno que es también así más claro celeste así celeste y el otro es este en rosa en rosas y bueno esta es la primera cajonera y tengo regulares de collares y no sabía cómo acomodarlos lo he acomodado por mientras así y bueno este es el primer cajón y vamos con el segundo cajón este segundo cajón venme que voy a acercar un poquito más la cámara tengo de colores no específicamente un color nada más tengo por ejemplo este que es bien estrafalario de unas piedritas pero es con lacito es así tengo esto que también es bien bonito este este es bien bonito este me gusta mucho bueno tengo otro este es parecido a los del primer cajón pero este es así en colores de medio marrón en naranja cosas así pero están bien bonitos los colores me gustan los colores como para inspirarse a hacer este maquillaje cosas así este cuya también me gusta por los colores me gustan estos colores medios tornasolados que tiene acá también bonitos yo todos estos me los he comprado en ebay todos estos aquí en el tercer cajón tengo más este collares como les digo dorados bueno en este cajón tengo cosas más accesorios en dorado por ejemplo tengo este que tiene dorado negro y crema que tiene también una cinta este tengo uno que me encanta también mucho que es de un de un leopardito también acá hay otro a ver estos estuvieron muy muy famositos por un tiempito estos que son así de de león eso este también me lo compré en ebay escúrame que estoy un poco la alergia chica este lo compré en forever 21 este bueno acá tengo este otro también que es bonito tengo regulares tengo este por ejemplo que es bien es bien grande pero no pesa eso es lo bueno que no pesa porque se ve grande pero a la vista tal vez pueda ser como que se te cae el cuello de tanto peso pero no es este livianito muy bonito y bueno estas son las cositas que tengo en dorado bueno chicas de este cajón tengo cosas para los collares en lo que es color neones ok color neón tengo acá este que es una telita pero es en neón y viene con unas dos perlitas acá y el lacito es en blanco es como más para verano algo así lo veo yo más este de aquí es en rosa en rosa así como neón pero esta lleva unas piedras alrededor y esta la compré en forever 21 esta este de aquí creo que lo compré en cleires creo este de acá también es así en neón este de aquí lo compré en ebay pues es una cartelita no sé pero bien esta la compré en ebay este de aquí lo compré en ebay también también son color neones bueno es unos 5 collares en lo que es el color neón bueno acá tengo unos que son bueno no hay en específico colores pero estos son por ejemplo este que yo me lo compré hace tiempo me costó carito es un pavo real es un pavo real y viene varias perlas piedritas piedritas me costó bien caro este y me vino con dos aretes pero bueno este de acá creo que me lo mandó runway este azul con dorado este de aquí creo que lo compré en el forever 21 creo no recuerdo muy bien este de aquí me lo mandó runway también este que es así como una perla verde y lo demás es así en color plata acá tengo uno que ya está bien viejito en color como menta algo así pero es este lo compré en ebay también este también lo compré en ebay pueden ver este tiene colores bonitos este de acá y bueno estos son los collares este tengo uno que compré no recuerdo en donde fue ahí tiene hasta algunos pelos creo este de acá no me acuerdo pero es así como unas piedritas tornasoladas unas bolitas y tiene un ancla un timón así unas conchitas bueno algo sobre mar lo bueno son los collares que tengo chicas bueno en este cajón tengo cosas variadas pero son así entre cosas pequeñas cosas así y se preguntarán por qué las he guardado en cajones pero yo las guardé en cajones por mi niña porque ella andaba perdiéndome todos los pares de aretes tengo pocos porque tenía varios ella me ha perdido muchos bueno esta de acá por ejemplo tengo collares que son delgaditos por ejemplo estos así que son más chiquitos los tengo acá acá tengo un adorno de cabello tengo esta cosita esta manito que la compré en ebay y tiene puras perlas está bien bonita esta acá en estos cajoncitos utilice este acrílico que lo compré acá también y puse en estos cada agujero puse aretes pequeños no en todas porque no me alcanzaba pero en algunas sí acá tengo unos aretes pequeñitos pequeñitos acá tengo una pulsera en esta parte puse lo que son anillos pues unos aretes que compré en Kleres pulserita unos aretitos bien curiosos son labial y un perfume bueno esto sabe que me falta guardarlos acá voy a meterlos aquí porque dicha todavía no sabe mi secreto que guardo todas mis cosas acá pero bueno estos son algunos accesorios que tengo aquí y ay espérame que estoy arrodillada tengo disculpame la alergia pero no aguanto a veces esa alergia del polen pone mal este este collar es en rosa y lo veo así como que bien delicado bien bonito también lo tengo aquí bien guardadito tengo este otro que me mandó ahí está no sale se ha arrodillado con un collar que me mandó mi amiga Teni de mejores amigas y este que me mandó como se llama este chico que no me acuerdo ay perdón tengo acá aretes yo les voy a estar dejando los links para que ustedes vean donde yo como compro los aretes a veces me preguntan como la compro bueno estos son los aretes que ya les mostré acá tengo aretitos que compraba chiquititos pero no suelo a veces no soy fan a veces cuando se me da la locura si uso puras cosas pero hay momentos en que no no los uso mucho estos son unos aretitos bien bonitos también este es en color azul azul royal así con un azul bien bonito tengo este neon que es el juego del collar que compré en en forever 21 estos son los aretes este es el atajo de un regalo de una chica que vendía accesorios este de acá este de ahí no fueron estos me equivoqué fueron estos ok tengo estos otros en neon son bonitos estos en lila que están bellos miren bien bonitos están estos casi todos no tienen tornillitos porque tisha les ha arrancado todo por eso que es como mis cosas que se utiliza es terrible miren le gusta andar con los accesorios de mamá estos son unos aretes en celeste con rojo son bien bonitos estos para ver colores así como que ayudan a inspirarse también tengo este este ah aretes que tiene como un tigre no sé si lo pueden ver un tigre estoy hablando abajo porque mi esposo mi hija están dormiendo realmente ahí me está ahorita viendo televisión bueno estos son unos aretes que tengo hace muchísimo tiempo los compré en nebai pero yo los pinté yo de ociosa les pinté acá en rosa y bueno casi eso sería todo lo que es accesorios y bueno ustedes verán tengo muchas cosas muchas cosas que usaba antes pero no lo usaba ahora porque por el mismo alergia que a veces tengo a veces mis chicas me preguntaban uy tu esposo te pega una vez me dijeron eso porque se me irrita la piel y se me pone como manchas rojas y bueno varias chicas algunas no todas pero algunas sí me dijeron algunas por mi instala que hasta me preguntaron eso que si mi esposo me pegaba pero no era la misma alergia que me daba porque siempre tenía la parte del pecho la piel bien sensible y bueno chicas esos son los aretes bueno en la parte de aquí tengo mis pelucas nuevas bueno esta está vieja pero bueno esta es una negra ya está vieja como pueden ver a veces no las he cuidado mucho por eso es que no me han durado no me han durado casi no me han durado mucho tiempo pero igual así todas brujas las he usado pero estas son las que me están llegando y me faltan por llegar otras para yo poderles hacer un video y mostrarles dónde las compré qué materiales son y si son buenas o no ok bueno estas son las que yo estoy guardando porque son las que me han mandado son las que he pedido estas en color gris este es un este es un gris pero más claro que ya lo han visto utilizar en el look neon chic este este de aquí todos vienen con su mallita pueden ver para que esté más protegida esta me encantó pero todavía no la he abierto perdón mejor dicho no la he sacado está bien bonita el color como un color así ay no sé pero me encanta el color tengo esta otra que me encantó también estoy loca por usarlo es en negro y como este hombre o algo así es en negro y baja hasta gris gris plomo no sé esta también está bien bonita miren yo les mostré esta viene como que bien ondulada y bueno también está con su mallita esta mallita que tiene casi transparente para protegerla y bueno y me ha venido casi todas con su mallita para el cabello pero esto no me entra porque tengo aún así mi cabello esté corto igual tengo mucho cabello y bueno esas son mis pelucas que están casi mejor dicho nuevas las otras están en desastre y no las uso ya las pienso botar también porque no miren como están tan bien feas cada vez que las quiero peinar como que están fatales y me dan cosas a utilizar pero bueno estas son las pelucas que no sé cuántas tengo creo unos 5 nuevas y me faltan me faltan 3 creo por llegar 3 3 todavía me faltan cuando las tenga todas yo les voy a mostrar y las voy a modelar cada una para que ustedes puedan ver cada cada peluca y para que si les recomiendo o no pero yo siempre trato de comprar pelucas que no se no luzcan demasiado falsas ok así que buenas chicas esas son las pelucas bueno ay espérenme que estoy un poco incómoda en esta parte de acá abajo ya estamos en el penúltimo cajón esto llevo llevo cositas para el cabello que me gustan estos turbantes me preguntaron donde compro los turbantes vale chicas yo los he comprado en Ebay estos son los dos únicos que he podido comprar pero quiero estoy loca por comprar otros y bueno porque me encanta poder combinar mi maquillaje con algún accesorio o algo para que pueda lucir algo más bonito o pueda resaltar el color cosas así pero bueno estas son cositas así que he comprado en el clay estos de acá también esta la compré en el forever 21 creo si no me equivoco acá tengo pañueletas tengo gorritos me preguntaron por este gorrito que es de como gatito tiene sus orejitas yo lo compré en Ebay y bueno tengo este gorrito otro gorrito así bien simplón no tiene nada y este gorrito que me encanta miren está bien bonito no sé para qué lo voy a usar pero ya veré para qué lo uses y bueno ese es el último cajón como pueden ver son cosas así pañueletas gorritos turbantes cosas así que he podido yo recuperar las cosas que están en buen estado porque cosas de mal estado guardarlas por la altura va a ser porque no las voy a llegar a usar así que bueno eso es lo que tengo chicas bueno chicas llegamos al último cajón y me voy a arrodillar ok bueno acá tengo lo que son estas diademas que compré en Cleires que ya les mostré y tengo un gorrito que también lo quiero usar pero no tengo a veces mucho tiempo chicas y bueno tengo algunos lentes lentes que jamás me ven creo tengo un lente miren tengo un lente que compré hace muchísimo tiempo que son así como la lente acá gracioso y bueno me pidieron por ahí una vez que hiciera un look de Lady Gaga está bueno para hacerlo verdad y bueno ya tengo las flores y loca por usar esta flor tengo un accesorio que es para el cabello que utilicé este pero no lo saco porque tengo miedo que se me va a perder alguna piecita igual está al alcance de Tisha así que por algo así lo voy a guardar mejor ahí tengo una pañalita grande este para el cabello tiene unos fioritos adentro lo puedes mover a tu gusto cosas así y bueno eso acá ya sería todo acá tengo uno que ya había hecho hace tiempo acá son cositas del cabello también acá tengo este que me gusta que se ve bien delicado me gusta este y este que es en flores y bueno esas son las cosas que he podido salvar que salen en buen estado porque ayer estaba haciendo un poco de limpieza en estas cosas así que bueno chicas eso ha sido todo bueno chicas nos vemos hasta el próximo tutorial gracias por verme y espero que les haya gustado bye bye cuídense mucho y y Gracias por ver el video.